el programa más mexicano de la península ibérica. Mexicanos por España. Mexicanos por España. Todo lo que quería saber de la comunidad mexicana en España. Bienvenidos todos los mexicanos de nacimiento y también los mexicanos de corazón. No lo olvides. En Radio Corazón Tropical ciento dos punto uno o cn.